Música En Maicao, La Guajira, se desarrollaron operativos de seguridad para contrarrestar el hurto y otros delitos en el municipio. Llevamos aproximadamente unas 50 motocicletas inmovilizadas, hay 10 motocicletas que no tienen placa y pues estas motocicletas por lo regular son utilizadas por los bandidos para atracar, ya que no se pueden identificar. Entonces la hemos inmovilizado, la dejamos a disposición del tránsito municipal y ya estamos verificando en este momento con automotores a ver si presentan algún tipo de alteración de su identificación como el chasis o motor. En el día de hoy se hace un allanamiento en coordinación con la fiscalía y con nuestra policía judicial, terminamos un allanamiento donde se produjo la captura de una persona con 225 papeletas de bazooka, donde finalmente arroja la captura de esa persona. Estas papeletas se distribuían para consumidores del sector, pero lo interesante del caso es que a 200 metros funciona el colegio, eso fue en la carrera 15 con carrera 14 y pues la idea es seguir nosotros golpeando esas estructuras, estas bandas que suministran esa droga para los alumnos en los diferentes colegios. ¡Gracias!